Les juro que no lo puedo creer. El portal Instarándula reveló imágenes del pasado Halloween en donde Paolo Hurtado, el recién ampallado, ya le tiraba ojitos a la ex-tombita Josmery Toledo. Así es, se trata de un evento en la Universidad San Marcos al que el pelotero acudió junto a su esposa. En este evento incluso se le grabó a Rosa Fuentes recibiendo una rosa por parte del gran Don Omar. Pero sin imaginar que dentro de este mismo evento estaría la tercera en Discordia y Josmery Toledo y las imágenes sí que te dejarán con ganas de... ¡Ey! Si el video te gustó no olvides suscribirte, déjanos tu comentario y activa la campana de notificaciones. Con tu apoyo continuaremos creciendo y podremos traerte mejores videos. ¡Gracias!